Sí, bueno, la Procuraduría, pues, ha hecho prácticamente es una invitación como una mesa. Nos ha solicitado una información, pues, en base al proyecto que en este momento se encuentra en ejecución, que el cual se desprende en varios ítems. Almozo, comida caliente es uno de los ítems que hacen parte de este proceso. Sí manifestará a la gente lo siguiente. Sí, hay un desconocimiento real sobre cómo es que funciona el tema de la estampilla. La estampilla es un impuesto que se recauda a través de la contratación que se hace en el municipio de Arauca. Esa estampilla, la proyección que había para este año, estaba cerca de los 2.000 millones de pesos. Inicialmente, este proyecto grande, que estaba por encima de los 1.600 millones, contempla la atención de lo que quedaba del año en el CBA, contempla la contratación de un equipo interdisciplinario que viene haciendo trabajos e actividades en diferentes partes del municipio de Arauca, contempla la celebración del adulto mayor, contempla comida en caliente. Comida en caliente por 23 días corresponde prácticamente a un mes, teniendo en cuenta que existen días feriados. En ese orden de ideas, pues también hay confusión en el entendido de que si nosotros no tenemos recurso, pues yo cómo hago para poder contratar más comida. Y he hecho un historial, porque pensé, bueno, vamos a ver si es que de verdad nosotros somos los únicos que entramos a ese gobierno, estamos generando una posibilidad más amplia de días, pero nos damos cuenta que en años anteriores tampoco es que se haya dado comida todo el año, incluso hubo un año que hubo un secretario o una secretaria que no alcanzó ni siquiera a entregar los mercados que daban en ese momento. Incluso hay procesos por incumplimiento que se están dando a raíz de eso. Este proyecto, pues de 1.600 millones todavía se encuentra en ejecución, quedan dos ítems para poder terminar, pero que van avanzando de manera parcial, porque, pues, por ejemplo, el tema del CBA, pues va mes a mes, cumpliendo, pues, con todo lo que es comida, la atención, la asistencia y el mantenimiento y cuidado, pues, de este sitio. Entonces, tenemos la tranquilidad. La Procuraduría, pues, no es que haya abierto una investigación, simplemente, pues, nos solicita una información y nos hace una invitación a una mesa. Y yo creo que estas mesas son importantes, porque, pues, igual en el Comité Gerontológico la Procuraduría participa, hay una persona que viene en representación de la Procuraduría, donde nosotros hemos venido evidenciando lo que viene sucediendo precisamente en materia presupuestal, las dificultades que ya se han tenido. ¿Qué puedo decir además? Y me da la tranquilidad que incluso el recaudo, el recaudo, no, perdón, el recurso que se había destinado para comida en caliente y el costo, precisamente ese alimento estaba por 15 mil pesos, que es el más bajo que hemos encontrado en el departamento y en muchos vecinos también. Entonces, sabemos que manifestar que es que se está robando la plata, como algunos lo han dicho, que se desapareció la plata y solo vimos comida de un mes, no, es que eso es un tema bastante general. Y sí hay falta entregar los que son los mercados en el sector rural. ¿Por qué? Aquí ya es un tema que se nos sale de las manos. Nosotros, como administración, se hizo la licitación, esto se va por Colombia Compra Eficiente a la plataforma virtual, en un proceso por 225 millones de pesos para los 300 mercados que van al sector rural. ¿Sí? El proceso cumple su función en la página, en el SECOP, los 45 días se presenta un oferente con un precio muy por encima del valor que se había determinado en esa ocasión, hace que el proceso se declare en desierto. Coinciden esos días de que tuvimos que esperar hasta que se hiciera la armonización del presupuesto. Entonces, hicieron el cierre de Hacienda, tuvimos, pero pues algo que se nos sale de las manos, porque ¿quién iba a pensar que nadie iba a ganarse el proceso? Apertura nuevamente, volvemos otra vez a lanzar ese proceso a página, que son otros 45 días más. Además, ya hubo una persona que se presentó, se ganó el proyecto, de la cual ya le he hecho la reiteración de qué pasa, que todavía no hemos iniciado, pues, con la documentación pertinente, lo estoy requiriendo, y pues ya, pues, fue una persona que, pues, una empresa que tuvo un antecedente con la administración municipal, precisamente el proceso que digo que el año que se iban a entregar los mercados no se dieron a tiempo. Pero ya es un tema que sale el resorte de inicialmente de mi capacidad o mi responsabilidad. ¿Qué me corresponde a mí? Pues, estar notificando, escribiendo, y pues, en caso tal, pues, declarando también el incumplimiento en esta ocasión. No se le ha entregado ningún peso al contratista para que no vayan a ver malas interpretaciones. Creo que no es de la región. Entonces, no es un tema de que la administración no quiera, o que William Paul o Juan Cuenza no quiera, sino, pues, es que no hay la fuente de recaudo suficiente para poder otorgar más alimento a los abuelos. Y de dónde, expliquemos un poco, ¿de dónde salen estos recaudos? Porque hay pronto la gente piensa que están en un presupuesto y que están asignados tanta cantidad de plata. Sí, no, ese recuerdo se da, es de la estampilla del 2% de lo que se recauda en los contratos. Con eso es que se financia como tal, ¿sí? Más no es que haya una destinación específica que digan son 3 mil millones de pesos para la adulta mayor, no. Funciona es precisamente con el recaudo que se tiene por esa estampilla, que hay una proyección para el próximo año que cambia. Los años donde siempre ha habido mayor afluencia de recursos es después del segundo año, porque en el primer año empieza todo lo que es plan de desarrollo, armonización presupuestal, si hay superávis. Entonces hay poco recaudo porque hay pocas obras, ¿sí? Por eso es que siempre existe esa traumatología inicial en estos procesos. Ya nosotros aspiramos que para el otro año pues haya mejor oportunidad de brindar más meses de atención a nuestros adultos mayores. ¿Y cuánto están beneficiando ahorita? En el sector urbano se beneficiaron en el primer mes 800, en el sector rural se van a beneficiar 300. ¿Por qué digo se van a beneficiar? Pues por las dificultades que tuvimos en el tema contractual. 2 mil 500 se presentaron para escoger 300. También aquí manifestó a la gente que es que no es algo que uno no quiera, es la capacidad hasta donde nos aguanta la estampilla. ¿Y qué estamos haciendo? Pues priorizando a las personas que realmente lo necesitan. Hay gente que lo necesita más que otras y eso es lo que tal vez ha ocasionado pues alguna inconformidad por parte de algunos líderes porque hemos venido sacando personas que pronto son allegadas a ellos y que pues evidenciamos de que algunos tienen establecimientos comerciales, pensiones, casas o familia y vemos que hay gente que de verdad está aguantando hambre. Estamos haciendo las visitas. Hemos identificado ya más de 56 personas que realmente no necesitan. Estamos haciendo este filtro. Uno que otro pues se nos habrá colado una buena fe pero porque consiguen el CISBEN. Nosotros primero estamos atendiendo CISBEN A, CISBEN B, dando la prioridad a las personas con discapacidad, condición de víctima, afro. O sea, en ese sentido sí tenemos una tranquilidad y es la primera vez que el municipio o por lo menos que así lo conozca yo desde que estoy en el tema de la función pública tenga una caracterización propia porque siempre pues lo han tenido como tal los terceros a disposición de lo que han venido manejando algunos líderes. Sí, hemos evidenciado pues que de cierta forma se politizaban los programas y aquí lo que queremos es quitar eso. Entonces eso, pues eso, esos temas pues traen dificultades con algunos líderes que ya lo toman más por lo político que por lo social y pues sabemos que nos enfrentamos a quejas que vendrán a futuro pero con la tranquilidad de saber que estamos haciendo las cosas bien.